Cuando todo parecía calmarse tras la renuncia del ministro de defensa, Jaime Rabinet, otra bomba política estalló al interior del gobierno. Esto porque no conforme con haber provocado la primera crisis en el gabinete del presidente Sebastián Piñera, el ahora ex secretario de Estado no dudó en disparar contra los asesores más directos del mandatario. Los acusó de culparlo por la presunta falta de transparencia en la compra de un puente mecano para las Fuerzas Armadas. De las cosas que ha sido mala experiencia en este periodo es la falta de lealtad de mucha gente del segundo piso de la moneda, que se dedica a esparcir estos rumores. Palabras que molestaron al oficialismo. Todo lo que se pueda comentar con relación a un cambio de gabinete, la verdad es que, tal como el país sabe, los cambios de gabinete son una facultad que le corresponde exclusivamente ejercerla al presidente de la República. De parte nuestra no hay ninguna formulación de cargo y de parte del gobierno tampoco. Y creo que es un error de parte del ministro Rabiné salir a defenderse de algo que nadie lo está acusando. Una crisis aprovechada por la democracia cristiana para recordar la antigua militancia de Rabinete en ese partido. Lo que intentó Piñera al momento de conformar el gabinete, llevar a alguien de la concertación, que diera la imagen de un gobierno de unidad, le fracasó absolutamente. A los 10 meses se acabó. Dada esta situación, desde la UDI reiteraron al gobierno la necesidad de un cambio de estilo. El gobierno requiere generar una conducción del gabinete político al gabinete distinto. Palabras que aluden al ministro del Interior, Rodrigo Ginzpeter, a quien piden anticiparse una seguidilla de crisis que no dejan dormir a Piñera ni a su equipo.